La actualización gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 por fin es una realidad, ya la tenemos en nuestras manos y nos ha traído mucho nuevo contenido. Nos ha traído que misiones nuevas, nuevos trajes, un nuevo personaje jugable que es lo más atrayente del DLC, así como de más variedad. Y en este siguiente video les voy a mostrar todo el contenido que se ha añadido después de esta gran actualización, así que espero les guste y continuemos con el video. Apenas entrada al juego les va a saltar un mensaje diciendo que ya están disponibles los ajustes de arte en el menú principal. Lo que tienen que hacer para activarlos es entrar al menú de opciones en el apartado de bolsa y hasta la parte de abajo donde dice ajustes de arte, ustedes van a poder seleccionar los artes que ustedes quieran que se muestren en las pantallas de carga. Al principio el juego nos regala uno que sería la portada oficial de Dragon Ball Xenoverse 2, pero se van a poder conseguir de distintas formas. Ustedes pueden ir a la tienda de medallas TP y les van a pedir entre 100 y 200 medallas dependiendo de cual sea la captura, para que ustedes la puedan adquirir y esa misma la puedan poner como fondo. Como siguiente punto vamos a hablar sobre los nuevos modos multijugador. Esto también nos va a saltar al inicio del juego justo después de ver lo de los ajustes de arte. Estos nuevos modos de juego consisten en hacer o misiones secundarias o tour de misiones expertas o simplemente batallas en línea con otras personas, obviamente. Para esto necesitas sí o sí tener membresía ya sea de Playstation Plus o de Xbox, en dado caso de que seas de consola. Acuérdense que para Steam no necesitas ninguna de esos requisitos. Estos modos de juego la verdad yo los recomiendo bastante porque sí es una gran diferencia la cantidad de medallas TP que te están pagando cuando haces misiones en conjunto. Por poner un ejemplo yo he estado repitiendo la misión número 18 de experta de Broly que normalmente offline o de manera normal te llega a pagar 18 medallas. Pero yo al completarla en conjunto me llegaron a pagar un máximo de 28. Aunque debo decir que esto es un poco al azar porque de muchas veces que repetí la misión a veces me pagaban 21 medallas, otras 23, otras 27 y lo máximo que me llegaron a pagar en algunas fue 28. No sé bien a qué se deba esto, no sé si se deba la cantidad de personas con las que haces la misión o dependiendo el nivel que sea cada quien, ya sea nivel 1, nivel 20, nivel 80, quiero pensar yo. El siguiente punto es el atractivo que podría decirse que es un cosmético bonito. Serían las mascotas de la Corporación Cápsula. Estas mascotas tienen el precio de 1500 cada una. La verdad es un precio demasiado caro, por eso les recomiendo hacer los modos multijugador ya que se van a echar aún así un buen rato farmeando medallas. Pero si ustedes quieren tener talla a su mascota, a su cuara, a su chausa, a su boveta volando, se los recomiendo. Aunque debo advertirles que realmente más allá de lo cosmético y de que se vea bonito y todo eso, las mascotas no tienen ninguna función. Aunque claro, para tomarse unas fotos con el modo foto, se van a llevar una grata sorpresa y van a pasar un muy buen rato. Y bueno, ahora sí toca hablar de lo más importante de este nuevo DLC, lo cual sería a la Kaioshin del tiempo como personaje jugable. Les voy a decir la forma en cómo se consigue y también en cómo se lleva a cabo todo esto del nuevo torneo que van a hacer en Ciudad Conton. Estas misiones, ustedes son un total en cinco, las van a tener que repetir dos veces, incluso el mismo juego se los va a decir cuando la acabe en la primera vez, porque la segunda es donde van a poder desbloquear a la Kaioshin. También después de hacerlas dos veces, ustedes van a poder hacer las misiones las veces que quieran para desbloquear nuevas muestras de arte, nuevas superalmas, así como las nuevas habilidades que trae la Suprema Kaioshin. Las cinco nuevas misiones se llevan así, en ninguna de las cinco hay límite de tiempo, pero tampoco vas a poder ocupar cápsulas, aunque sí vas a poder ocupar la explosión al límite. Así que debes ser muy precavido con tu vida, debes ser muy precavido igual con la resistencia y terminar la misión de la manera más rápida porque se te puede complicar si te esperas mucho tiempo. La primera misión consiste en enfrentarse contra otros seis patrulleros, aunque esto va a ser de manera offline, no te vas a enfrentar contra otras personas realmente, lo cual te va a facilitar demasiado la misión, porque van a ser seis contra ti, aunque el punto a favor es que no te atacan al mismo tiempo, puedes concentrarte solo en uno y después ir por otro y así se te hará mucho más fácil. La segunda misión consiste en enfrentarte a Trunks niño, derrotarlo, luego viene Goten niño e igual lo derrotas y por último tendrás que enfrentarte contra Trunks del futuro, tampoco es muy complicado ganarle, primero vas a enfrentarte a él en su forma normal y después se transformará en Super Saiyajin, pero tampoco habrá mucha diferencia. La tercera misión tendrás que enfrentarte contra tu mentor, así que si te enfrentas con Vegeta es porque lo tienes de maestro o a 18 la tienes de maestra o así, dependiendo del instructor que tú tengas es al que te vas a enfrentar. La cuarta misión, la cual sería la semifinal del torneo, te vas a estar enfrentando contra Goku de Dragon Ball Super, tampoco es muy complicado ganarle, aunque sí, eso sí, los golpes casi no le bajan ninguna vida, hay que intentar eliminarlo con ataques definitivos a golpe o ya sea de ráfaga aquí. Primero te vas a enfrentar a él en su forma normal, después de cierto daño se va a transformar en Super Saiyajin, después de cierto daño se va a enfrentar en Super Saiyajin Dios y después se va a transformar en Blue. Y justo antes de que lo estés por eliminar se va a transformar en Super Saiyajin Blue, pero sumado con el Kaioken, aunque tampoco es muy complicado, aunque eso sí, debes esquivar sus ataques, su Kamehameha, porque eso sí te puede bajar demasiada vida. Y por último llega la gran final, la cual sería la quinta y última misión. Aquí te vas a enfrentar contra el héroe predeterminado que tengas, ya sea que hayas jugado al Xenoverse 1 y hayas vinculado tu cuenta, pues te vas a enfrentar a tu personaje del Xenoverse 1 o en dado caso que no tenga Xenoverse 1 y su cuenta vinculada, así como yo, te vas a enfrentar al héroe que por defecto tienes en el juego. En mi caso es el héroe tradicional, el héroe que promocionaban en el Xenoverse 1. Después de eliminarlo tendrás que enfrentarte contra la Suprema Kaioken del tiempo. Debo admitir que sus combos están buenos, pero al menos a mí no se me dificultó. Todo esto de las 5 misiones, repito, tendrás que hacerla dos veces. De hecho incluso el juego mismo te lo dice la primera vez que te lo pasas. Después de pasártelo podrás jugar como la Suprema Kaioshin del tiempo y podrás repetir las misiones las veces que tú quieras para desbloquear nuevas artes, bueno, nuevas muestras de arte, nuevas superalmas y también para desbloquear las habilidades de la Suprema Kaioshin. Y bueno, esto va para la gente que tenga a Goku Ultra Instinto en el juego. Podrán observar que el personaje ya contiene un segundo espacio donde ese segundo espacio trae ya la nueva habilidad. Aquí en el juego la han llamado Kamehameha Divino. Es exactamente el mismo Kamehameha que Goku utilizó en el anime para derrotar a Kefla. Así que es por si lo quieren probar y darle una checada y ver si sirve o no sirve o en qué casos lo pueden ocupar, ahí lo tienen para que lo puedan probar y disfrutar lo más que se pueda. Bueno gente, creo que eso sería todo por este video, aunque solo quiero decir dos cosas más. La primera, de esto no estoy seguro, ustedes pueden creerme o no, pero estaba viendo que según en un servidor japonés habían subido una captura, por lo cual no la pude yo traducir, diciendo que algunas habilidades iban a ser merciadas o las iban a cambiar. La verdad yo no estoy seguro de cuáles puedan ser, solamente les digo por si ustedes llegan a usar una habilidad y notan algún cambio raro o extraño o lo que sea, para que estén al pendiente y pues no los sorprenda. Porque les digo, no crean en esto al 100% en mi palabra, pero yo llegué a ver rumores de que eso era verdad. Y en segunda, me he dado cuenta que este DLC no lo están sacando completo, están sacando todo por partes. De hecho, las misiones para desbloquear a la Suprema Kaioshin las pusieron en el juego dos días después de que salió la actualización. Incluso todavía no ha salido la personalización de más compañeros, no han salido los nuevos trajes que prometieron que serían los de Broly y otros dos más que la verdad ahorita no me acuerdo cuáles eran. Así que si ustedes llegan a ver que algo no está en el juego, no se preocupen. Seguramente esto lo irán sacando poco a poco, porque incluso faltan las habilidades para nuestro personaje, que serían las de Goku Ultra Instinto. Solamente para que ustedes estén pendientes de eso. Y bueno, sin nada más que agregar, ahora sí, espero que esto realmente les haya gustado, les haya dicho todo lo esencial, espero haberles dicho todo lo esencial de este nuevo DLC, al menos por el momento de lo que se encuentra. Y pues ya saben, cualquier duda que ustedes tengan, ustedes me la pueden poner en los comentarios y yo trataré de respondértela de la mejor manera posible. Así que bueno, hasta aquí sería todo el video y yo me despido. Saludos gente, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.